Hola YouTube, soy fraccionista. Yo tengo muy buenas noticias sobre el libro, el último libro de Gary Francione y su coautora Anna Charlton, su compañera. Han escrito un libro recién que se llama en español Come con Conciencia. En inglés se llama Eat Like You Care. Yo creo que yo he hablado de este libro en un video antes, pero no estoy segura. Ha sido como un año desde que estaba disponible en inglés este libro. Así que parece el libro, pero ahora está traducido en español y estoy muy agradecida. Este libro es como un argumento en breve para veganismo. Se fija en dieta porque sabemos que cuando uno es vegano y quiere educar a los demás sobre veganismo, la mayoría de las preguntas y los argumentos y las cuestiones que encontramos son acerca de dieta, acerca de los hechos prácticos como la proteína o la alimentación de la dieta, también de los asuntos ética de la dieta. Gary Francione es un filósofo que ha escrito muchísimos libros buenísimos y tiene un blog, y voy a poner todos los enlaces para su blog y para los artículos traducidos de él, que se enfrente al asunto moral del uso animal. Pero este libro es como una herramienta buenísima, es como un fusil no violento para los abogados y activistas de veganismo que quieren hacer activismo, que quieren ser activos en educar a los demás de veganismo y cambiar el mundo. Los recomiendo mucho que lean este libro. Si eres vegano, es obligatorio que lea este libro. Si eres no vegano, también es obligatorio porque este libro te enfrenta todo bien clara. Tiene capítulos en breve de muchas preguntas comunes acerca de veganismo. Si tienen una pregunta acerca de veganismo, específicamente la dieta, este libro tiene la respuesta, les prometo. Ahora, un gran equipo de traductores lo ha hecho disponible en español. Está disponible en Amazon. Cuesta, solamente ahora está disponible electrónicamente. Primero, el libro en inglés salió solamente disponible electrónicamente. Y no necesita un Kindle, puede leerlo en cualquier computadora. O cualquier teléfono que tiene acceso del internet. No necesita un Kindle. Es la edición de Kindle, pero se puede leer en cualquier computadora. Yo no tengo Kindle y lo compré y lo puedo leer en mi computadora. Así que, IDI está disponible en español. Cuesta 10 dólares estadounidenses. Cuando, en inglés salió como 6 meses y después lo produjeron el libro disponible como así, en papel. Así que, vamos a esperar un tiempo. Pero, mientras tanto, está disponible ahora electrónicamente. Les recomiendo leerlo mucho. Para cualquier persona, es increíblemente simple a entender los argumentos. Enfrenta, pero de una forma muy clara, muy en breve, pero toca todos los asuntos obligatorios e importantes. Si, después de leer el libro, si estás interesado o interesada en la filosofía del enfoque abolicionista de Gary Francion, recomiendo mucho ir a su sitio web a buscar artículos traducidos en español. Y también hay videos de entrevistas de él que han sido traducidos en español. Ojalá que todos sus libros sean traducidos en español. Pero, por lo menos, por fin tenemos esto. Para todos los activistas, yo te lo juro que cambia mentes, cambia mentes. Cuando tú les regales a su familia y dale un tiempo y lo leen. Hemos visto en el último año, después de que salió ese libro, que está escrito por Gary Francion y Anna Charlton. Hemos visto un cambio profundo en el efecto de los peganos tratando de educar a los demás y a sus familias, a sus amigos y todo. Nada más por regalarles este libro y dejar el libro con ellos. Ellos van a leer el libro. Ojalá, ojalá que lo lean. Eso es lo importante. Y después, no van a faltar ninguna pregunta porque ya está todo contestado. Después, con los otros asuntos del uso de animales, por ropa y todo, eso como es la conexión, es como está vinculado con esto. Toda la filosofía de no violencia, de justicia y todo, que se encuentra en este libro acerca de dieta, eso se puede extender a todo el uso animal. Pero como digo, este libro se fija en las preguntas comunes que son muchos y se repiten y se repiten. Ya sabemos que los que estamos haciendo activismo sabemos que la misma pregunta siempre sale. Y así que este libro es una herramienta increíble. Gracias a los traductores. Gracias a Gary Francione y a Anna Charton por escribir un libro. Un libro tan bueno para nosotros. Y van a ver el efecto. Les recomiendo comprarlo en siguiente. Y ojalá bien pronto sale de esta forma. Así que podemos pedir nuestras bibliotecas locales a comprarlo. Yo pedí mi biblioteca local a comprar el libro en inglés y lo han comprado. Así que ahora está disponible ahí en la comunidad. Pero mientras tanto, si lo compras y lo leas inmediatamente y repite leerlo, va a ser más efectivo tu activismo. Te lo prometo. Bueno, es un anuncio muy alegre. Espero que lo vayan a investigar. Se llama Come con conciencia. Un análisis sobre la moralidad del consumo de animales. Come con conciencia. Está disponible. Le voy a poner el enlace, pero se puede comprar en Amazon. Y también a través del sitio web del libro que se llama eatlikeyoucarebook.com. Gracias por ver y espero que lo vayan a comprar y leer el libro. Gracias.